Rocío Flores no deja de ser el centro de atención en la prensa. Es que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco está pasando por momentos turbulentos. En esta oportunidad, ha recibido una noticia que la dejará hundida completamente. Rocío Flores y Manuel Bedmar han impresionado a todos al confirmar que su relación está rota. Sin embargo, días después se los ha visto caminar juntos. Nadie sabe si lo ha perdonado o se han juntado para charlar una última vez. Luego de esto, ha surgido algo que pondrá muy mal a la joven. Resulta que la nueva edición de Supervivientes 2022 está más cerca que nunca y ya hay varios famosos que podrían ingresar al reality. Uno de ellos es nada más ni nada menos que Manuel Bedmar, ex novio de Rocío Flores. ¿Cómo se lo tomará ella? Si bien Manuel Bedmar ya había aparecido en este mismo programa en 2020, ahora las cosas son distintas ya que su pelea con Rocío Flores podría hacer todo mucho más complicado entre ellos, sin duda será algo que deberán charlar juntos.